Y mira, hay varios factores, desde la gestión y también pasa mucho por la capacidad técnica y la inversión que se puede hacer. Nosotros encontramos, por decirte, Pedro, encontramos 14 mini recolectores en el año 2015, con 6 meses de uso. De los 14 estaban funcionando 6. Encontramos, tuvimos que levantar esos vehículos, aparte de los demás, que son vehículos de marcas prestigiosas, nuevos vehículos también, que eran utilizados algunos para levantar otros. O sea, ya encontramos en esa situación, empezamos de cero en un momento bastante crítico, el personal se portó, se plantó, estuvo a la altura de las exigencias. Y hoy podemos decir que por lo menos estamos equilibrando la situación y ya poder mirar más hacia el frente. Porque nosotros en Hacer Urbano tenemos dos cuestiones. Tenemos las cuestiones urgentes y las cuestiones emergentes. La emergencia diaria, los acontecimientos o de repente factores climatológicos adversos, caída de árboles, una serie de cuestionamientos que surgen y nosotros tenemos que estar ahí. Nosotros no vemos quién paga y quién deja de pagar su impuesto. Hacer Urbano tiene que recoger la zona. Ahora, ¿y cuál es la inversión? ¿Se tiene prevista alguna inversión para la Dirección de Hacer Urbano? Sí. ¿Y de cuánto? Tenemos el compromiso de la Administración Central. Estamos recibiendo todo el apoyo del Intendente en maquinarias, herramientas y por lo menos estimamos que en el 2017 vamos a tener una cantidad importante de dinero a invertirse. Ya se invirtió mucho luego en mantenimiento, en reparación, en maquinarias, en herramientas, con decirte que el artendero se compraba su escobillón. Claro, ¿no? Y estimamos que para el 2017 vamos a tener más agua. Ese es el compromiso que lo estamos viendo y sintiendo también desde la Administración Central. Claro, porque uno ve, por ejemplo, cuando se limpia todo y está la falta de educación y la gente tira desde el micro por ahí un vaso o desde los meos coches y uno dice, ¿cuándo van a comenzar a multar? Pero viste que están los PMT en la calle, ¿cuándo se le va a multar a la gente? Porque esto únicamente se va a poder corregir, por un lado, multándole a la gente, al adulto, por puerco, y por otro lado, enseñándole a los chicos que lo mejor es, si tienes un papelito, guardarlo y tirarlo donde corresponde. Pero mientras tanto hay que sancionar, ¿no? Así mismo, nosotros estimamos que por lo menos debemos hacerlo dentro de un proceso. Primero, por lo menos, tener los equipamientos y las herramientas, dotar a la capital de la República con más basurero, para que el ciudadano ya no tenga excusas de, bueno, arrojar su basura en otro lugar irregularmente, Para después iniciar el proceso de la persecución o sanción, multa, que también en algunos casos y en algunas zonas, por sobre todas las cosas, va a ser sumamente importante, como por ejemplo en las paradas de ómnibus, En donde a diario estamos retirando 100 a 150 kilos de basura por noche, a diario. Una noche que se deja limpiar una parada o las paradas de ómnibus, al día siguiente se nota bastante. Se suma a lo que viene al otro día, porque es acumulativo. Así mismo. No, estaba mirando también en algunas zonas, se limpia todo, ahí en la zona de aviadores. Y ahí en aviadores y San Martín creo hay un terreno en donde unos lomiteros se juntan. Y la poesía, ¿qué hacen? Genera, por eso generan basura, porque si ellos son privados y están ganando plata, ellos tampoco ponen basureros como para que sus clientes no tiren sus papeles en el piso. O sea, es general el tema, ¿no? Así mismo, por eso siempre apelamos a la conciencia de la gente. Sin conciencia va a ser difícil esta lucha diaria que nosotros llevamos con la basura. Y también meter en debate el tema de generar menos basura. No solamente recolectar, sino que también que se genere la menor cantidad de basura posible. Porque al final, si vamos a tener una visión futurista, cada día generamos más basura. Y imagínate, un millón cien mil kilos de basura por día al mes. Estamos en el promedio de 22 a 28 millones de kilos de basura que se depositan en categoría. ¿Y cuánto se deja recoger por día? Estimamos que ahora se están dejando de recoger entre 80 y 100 mil kilos de basura por día. Estábamos en 250 y 300 mil kilos que no se recogía. Estamos bajando. Eso se ve en los registros de disposición final de Cateura. Que tenemos documentado cada mes recolectamos por lo menos 2 millones de kilos de basura más en comparación al mismo mes de años anteriores. Pero siempre es insuficiente y siempre está muy asociado la capacidad operativa nuestra. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Este director de la Dirección de Haceo Urbano, justamente estamos contando cuál es la perspectiva. 1.800 funcionarios y hace falta unos 2.500, además de una inversión de 7 millones de dólares como para que se haga un trabajo y mantengamos. Y además, al mismo tiempo que la gente tampoco siga generando basura, ¿no? Es un trabajo completo, ¿no? Bastante interesante. Gracias, Rodrigo. Gracias.